¿Cómo fue el Vicario de Cristo? Era un problema grave porque no había tema de movilidad, lo hicimos a pie y realmente el mar de gente que en ese momento congregó su santidad, Juan Pablo II, fue impresionante. Y definitivamente trajo consigo muchas bendiciones para el pueblo de Piura porque veníamos de sufrir el fenómeno natural también de 1983, el fenómeno del niño. Entonces prácticamente nosotros como piuranos nos sentimos bendecidos, inclusive aumentaron las vocaciones sacerdotales y la vida consagrada en nuestra ciudad. Yo recuerdo que fui con mi hijo, mi hijo mayor, inclusive que como él no tenía visión para poder por su edad, tenía en ese momento dos años, yo recuerdo. Tuve que ponerlo en los hombros y ahora él está caminando también en las cosas de Dios. Y no solamente fue una bendición en lo personal sino también en lo familiar porque nuestra vida cambió. Ya sería la segunda vez que vería personalmente, en este caso el Papa Francisco, con cariño el Papa Panchito. En el momento que llega también es importante, hemos recibido un fenómeno natural donde nos ha golpeado prácticamente a nuestro país. Y necesitamos también no solamente la reconstrucción física de nuestro país sino la reconstrucción moral porque lo que estamos viviendo en el Perú en este momento es realmente muy triste y lamentable.